Esto es Mapuchito Noticias en la mañana de la radio. Vamos a hablar con la defensora del pueblo municipal, Nora Cader. ¿Cómo está usted? Buen día, un gusto saludarla. Buenos días, muy bien Raúl, muy bien. Bueno, le hemos convocado en principio por una cuestión que tiene que ver con los cerveceros. Sabemos que usted está trabajando en ese tema porque hay algunas complicaciones entre los artesanales y nosotros. Queremos que nos cuente un poco cómo está el cuadro de situación y en qué se ha podido avanzar. Nosotros hemos instado al diálogo. Primero acá en la Defensoría vino un grupo de cerveceros, personas que están trabajando en el arte de hacer cerveza, que están integrando también una asociación de cerveceros de la comarca, en eso está en trámite de conformación. Pero cuando vienen a esta Defensoría mencionan que son un grupo que promociona los lazos de colaboración entre los productores de cerveza artesanal de Vierma y Patagones, este grupo. Y menciona quiénes son los que están habilitados en la órbita municipal de Vierma y quién está habilitado en órbita nacional y quiénes están en trámite desde el primer inicio. Que es lo que mencionan ellos que quieren participar del evento que se va a realizar el fin de semana de octubre en el Parque Ferraira con la utilización de recursos públicos. Así que en esta oportunidad nosotros dialogamos con ellos, los escuchamos, los difundimos también y posteriormente vamos al Ejecutivo y hablamos con el Jefe de Gabinete, y también nos acompañó porque ellos fueron a ver una concejal, la concejal Vanessa Cacho, también nos acompañó. ¿En qué coincidimos? Que es un espacio para todos y que tienen que en realidad participar quienes producen, quienes están en este arte de hacer cerveza artesanal, porque es la oportunidad para que se puedan ver, para mostrar lo que están realizando. Y bueno, ahí estábamos al diálogo entre todos, porque son todos productores, son todos productores y en buena hora que hubieran estos equipos de trabajo, que no se hayan quedado sin la posibilidad de producir algo. Ahí, ese día nosotros recibimos una presentación, un escrito, acá también en la Defensoría, del otro grupo de productores, que son de la Asociación de Cerveceros de Vierma, y bueno, ahí hubo diferentes, después, a posterior, los invitamos que vengan a nuestro espacio, donde también se puede aconsejar Cacho, así que bueno, nosotros seguimos insistiendo, instando al diálogo, y bueno, averiguando también sobre otros recursos, ¿no? En esa oportunidad nos cedió por distintos motivos, así que después, posterior, ellos, un grupo de cerveceros de la Asociación de Cerveceros de la Comarca, se encontró con un subsecretario del Gabinete del Equipo del Intendente, nosotros estuvimos hablando con la Cámara de Comercio ayer en la reunión, que coincidimos que todo propulsamos en lo que sea el accionar socioeconómico, de generar un espacio de participación para todos los vecinos y las vecinas, en todo esto comienzo también a recorrer un poco la trayectoria de nuestros cerveceros, de nuestros vecinos y vecinas, entonces nos encontramos con que se lo ha estado acompañando desde el Estado Municipal y desde el Estado Provincial, por ejemplo, el año pasado, cuando realizan la fiesta similar a la que van a hacer este año, en el mes de octubre, estuvieron acompañados por el gobierno provincial, porque no estaban todavía conformados, recién este año la Asociación de Cerveceros de Diedma recibe, tienen todo vinculado a lo que es la asociación, la personalidad jurídica y eso, ¿no? Pero estaban en trámites y, bueno, y tenían la habilitación y tienen la habilitación para trabajar, más allá de todo. Pero el año pasado recibieron un aporte de la provincia que nos parece muy, pero muy bien, porque hay que acompañar, el Estado tiene que acompañar a los productores, el Estado tiene que estar, el Estado tiene que fortalecer los vínculos, y, bueno, y este año la necesidad es que participen todos los productores, que se le dé conforme lo que consideramos nosotros, ¿no? En eso estamos de acuerdo con los integrantes de la Cámara de Comercio, por lo menos con el presidente, quien ayer acompañó, de instalar el diálogo, de instalar el encuentro, y yo personalmente estoy terminando un informe para el Ejecutivo, que considero, vamos a pedir también encontrarnos directamente con el Intendente, que es una persona dialoguista, y de no participar todos los cerveceros de la comarca, porque de eso se habla también, se habla desde el Ejecutivo Provincial, desde el Ejecutivo Municipal, siempre se habló de producción, de acompañar, de trabajar en comunicación con la comarca, entonces, no participar, a mi criterio, sería un acto discriminatorio. Entonces, todavía no hablaron todos con el Intendente, el Intendente es una persona dialoguista, el Intendente es una persona que participa y que acompaña siempre en todo lo que es producción, es más, se lo acompañó desde que estaban a la Asociación de Cerveceros de Viedma, cuando estaban recién en conformación, desde que él era vicegobernador, o sea que en el día de hoy, yo considero que vamos a acordar, o vamos a lograr encontrarnos, porque somos todos vecinos y vecinas y estimulamos las actividades económicas en general, estimulamos el desarrollo de las mismas, potenciamos y acompañamos a todos, y cada uno tiene la oportunidad de poder elegir en ese encuentro, o poder participar y poder saborear, digamos, el trabajo de nuestros maestros cerveceros, ¿no? Enora, ¿dónde radica la principal diferencia entre los cerveceros? En que algunos tienen una habilitación nacional, otros tienen una habilitación municipal y otros están en vías del trámite, ¿esa es la diferencia que tienen? A ver, quienes hoy tienen, están conformados como asociación, recién este año, este año, tienen, porque tengo los datos, tienen la personería jurídica, y han estado trabajando y han estado interactuando como productores y como agrupación y en conformación de la asociación, en similar situación a estos que todavía no tienen la personería jurídica, pero están todos habilitados para trabajar. Acá no pedimos que participen las personas que no están habilitadas, por favor, no. Esto ha dado también, es lamentable, a un cruce entre ellos en determinados momentos por las redes sociales, porque reitero, son vecinos y vecinas de nuestra comarca y todos merecen nuestro respeto, y además ha salido detalles, incidencias, acusaciones, que bueno, ya esto por lo menos me armó, se calmó, y bueno, y es hora de que reconstruyamos y construyamos los lazos. La oportunidad la tienen que tener todos y todas las personas que están en condiciones, todos los cerveceros, porque digo, es el arte, el arte de hacer cerveza, cerveza artesanal, y ellos no son los enemigos entre ellos. ¿Pero qué es lo que los divide concretamente? Yo me basé en, ¿cómo? ¿Qué es lo que los divide concretamente? A esta altura te di un capricho. Ah. Así te lo digo, a esta altura, porque no hay división. Además, nuestra carta orgánica es muy rica, y yo me baso en todo lo que expresa la carta, en distintos artículos de la carta orgánica, de la participación, de la construcción, del deber de cada vecino también. A esta altura están todos, los que están en condiciones deben participar, además es un espacio público. Ajá. Es un espacio público, no hay ninguna licitación para el Parque Ferreira. Claro. Entonces, deben tener la oportunidad todos, si no sería un acto discriminatorio. Pero de todas maneras, yo te digo, personalmente, creo, a esta altura se habló con el jefe de gabinete, se habló con distintas para entrar al diálogo, que confío en nuestro intendente, que él va a abrir para que todos tengan la oportunidad, porque así tiene que ser. Somos vecinos de Cacomércicos, todo lo que lees, el mensaje que ves por las redes sociales, habla de comunidad, de trabajar todos en pos de, del diálogo, de la construcción. Entonces, tenemos que seguir en eso. A esta altura, el otro día, en la semana anterior, mandé un mensaje a uno de los integrantes de las cervecerías de Viedma, de la Asociación de Cerveceros de Viedma, donde mencionan que también están, quieren construir y apuestan al diálogo, y bueno, que sí, que se van a encontrar. Pero hasta ahora no lo han hecho. Entonces, hoy, a esta altura, otro detalle, también estaban diciendo, a ver, bueno, le vamos a cambiar de nombre, no es cambiarle de nombre a la fiesta, es dar la posibilidad a que todos participen. Fíjate lo que fue ahora, el encuentro de los frutos secos, participaron todos. Sí. Las asociaciones, a ver, participó, el fin de semana también hubo una actividad, donde la maratón, donde participaron vecinos y vecinas de otros lugares. A ver, después la maratón estilo, da la posibilidad de que participen todos. Ahora van a tener pescado, todos los pescadores, todos los pescadores, perdón. Todas las pescaderías, los comercios habilitados, las pescaderías habilitadas, van a poder participar todos, a ver, eso se trata. Entonces, si no, estamos diciendo una cosa y haciendo otra. No podemos dar un mensaje equivocado. Y no es que, tiene que ver también con nuestra, accionar con nuestro comportamiento. Así que, a ver, el diálogo, ellos dicen que lo quieren producir. Bueno, es ahora. Es ahora y lo compartimos todo y en buena hora, ya te digo, son todos vecinos y vecinas de Viedma con una construcción, algunos desde hace años, otros vienen aprendiendo, pero sé que no ha sido fácil, que han puesto mucho esfuerzo en todo esto. Entonces, bueno, tenemos que garantizarle el espacio para todos. Y fortalecer estos emprendimientos, fortalecerlos, participar, todos los vecinos, acá debemos acompañarnos. Nora, cuando dices, es una cuestión de capricho, capricho de la Asociación de Cerveceros. Sí, sí. Y de, sí, y te diría de una persona, porque, que integra un espacio acá de Poder Viedma, que no es el intendente, que quizás no ha llegado, no ha transmitido la comunicación como debe ser, dice, no ha transmitido, no ha generado un espacio de diálogo, no, al contrario, tengo el texto que le ha dicho, bueno, te tenés que asociar, te tenés que asociar, porque acá hay dos bandos, no hay dos bandos, muchachos, acá no hay dos bandos, acá son todos productores, acá son todos, acá son todas personas que han puesto sin fronta, pero además que han dedicado horas para producir esto. Entonces, a ver, acá no hay dos bandos, son vecinos y vecinas de la región, de la comunidad, que realmente tiene un proyecto que nosotros debemos destacar y que valoro. Enola, le agradezco que me haya atendido, ha sido muy amable. Hasta luego, que estén muy bien, gracias. Hasta pronto. Así hablamos con la titular de la Defensoría del Pueblo. Gracias.